Hola amigos, soy Luis Tosar, soy actor y os quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estéis viendo en este momento el programa, en cualquier parte del mundo en la que os encontréis. A todos los compañeros del Parlante Amarillo, salud y suerte. Más o menos cuando estaba en la enseñanza secundaria, con 16, 17 años, yo tenía una profesora de literatura que era una apasionada del teatro y dirigía un aula de teatro en el instituto. Entonces fue casi la que me empezó a meter el gusanillo. Yo tenía cierta carencia por hacer payaso un poco en clase y todas estas cosas, esto que hacen en general los críos. Lo que pasa es que me lo tomaba un poco más en serio quizá que otros. Entonces ella detectó, o quiero pensar que detectó unas ciertas aptitudes y decidió que quería hacer teatro conmigo y me metió ya de manera irremediable en el mundo del teatro. Yo he hecho absolutamente de todo en el mundo del actor. He trabajado como payaso en fiestas de animación de cumpleaños, en comuniones, en congresos de familias numerosas, cosas así muy extrañas. Programas de televisión, haciendo sketches de todo tipo de pelaje. Y esa ha sido realmente mi escuela. Yo no tuve la oportunidad en su momento de estudiar en una escuela, propiamente dicha, arte dramático. Yo me preparé, hice cursos que encontraba por ahí, un poco de todo. Pero yo creo que eso, de alguna manera, es la vida de un actor. Quiero decir, tienes que prepararte en disciplinas que no tienen a priori mucho que ver, aunque luego quieras hacer cine o finalmente tu carrera te lleve a hacer cine. Es que he tenido mucha suerte en mi carrera. Me he encontrado con gente muy, muy interesante en general y todos me han aportado, cada uno a su manera, cosas muy interesantes. Para mí personalmente y para mi crecimiento como profesional. Lo que pasa es que hay figuras que han sido muy determinantes en mi vida, eso es verdad. Porque hay gente con la que he coincidido muchas más veces. Por ejemplo, Hiciar Boyaín, la directora de también La Lluvia. Hemos trabajado en tres películas juntos, hemos hecho dos cortometrajes mayores juntos también. Tenemos una muy buena relación de amistad, lo cual hace que el trabajo siempre sea más cómplice y más llevadero. Otro día te vi una manifestación con la policía y sin ti no podemos acabar la película. Tú no podrías mantenerte un poquito al margen de todo esto. Jorge Coira, que es mi gran amigo con el que yo empecé en esa época que os hablaba, de la profesora de literatura. Y ha sido mi gran amigo en el mundo del cine y en el mundo de la realidad. ¿Tú qué quieres exactamente? Son las brujas, los enanos, los demonios. La causa me da... Y luego Fernando León de Aranoa, el director de Los Lunes al Sol, eso fue una película muy emblemática para todos los que estuvimos en ella. Una película con mucho contenido social en un momento en el que España había salido de una crisis. Ahora la película parece que está más de actualidad casi que en el momento que la hicimos. La cuestión no es si nosotros creemos o no en Dios. La cuestión es si Dios cree en nosotros. ¿Qué día es hoy? Antón Reisa, que es un director gallego, productor también, que es como una especie de ícono de la cultura gallega en general. Y Daniel Monzón, que ha sido de las últimas adquisiciones, digamos, dentro de esta relación de amistades, que es el director de Celda 211, que es como la película que nos ha llevado a todos en España al conocimiento popular absoluto. Y es una de las mejores personas que yo he conocido en el mundo del cine. Lo mejor para alguien que se quiera dedicar a esto es hacerlo, es hacer, es trabajar, es aunque sea producción propia, autogestionarte, hacer cosas, montar cosas con tus amigos. Siempre hay una propuesta nueva para hacer, aunque todo parezca que está ya muy contado, siempre hay un punto de vista que es el tuyo, es el personal que es para contar las cosas. Lo mejor es que mi vida en general es muy aburrida, entonces, gracias al cine y al teatro, puedo vivir vidas que no tienen absolutamente nada que ver con la mía y que son todas, absolutamente todas, muchísimo más excitantes que la mía propia. Así que por lo menos, viviendo la vida de otros, me divierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!